La policía de Davey arrestó a este adolescente bajo cargos de crueldad animal. Su nombre es Johanse Concepción. Tiene 19 años y dicen que desde el balcón del segundo piso del edificio ubicado en el 2800 de la 73 Way, en el South West, vio a la perrita que paseaba con su dueña y tras apuntarle con un rifle de perdigones, la mató de un disparo. Roch Parson se había mudado desde otro estado a Davey el día anterior y paseaba a Princess, esta cachorrita de ocho meses que murió en la clínica veterinaria a causa del disparo. Ahí vemos la sangre.